bienvenidos al tarot del girasol hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía pues hoy llegamos a una meta muy importante hoy estamos llegando a 200 mil suscriptores gracias a ti gracias a tu apoyo quiero establecer contigo un compromiso un compromiso de subir lecturas cada vez con mayor calidad de darte temas que vayan de acuerdo con tus necesidades con lo que tú requieras saber de no hacer lectura exprés siempre ha sido el compromiso del tarot del girasol hacer lecturas a detalle en las que te pueda dar sugerencias atendiendo a mi experiencia de vida a mi experiencia profesional y a la experiencia que me ha dejado el tener contacto contigo durante casi un año con tres meses de verdad estoy profundamente agradecida muy 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 agradecida y quiero invitarte a que aquí me acompañes todos los días todos los días yo voy a estar subiendo contenido porque ya me acostumbré a estar contigo porque cuando no vengo te extraño porque igual que tú siento la necesidad de resolver dudas que yo sé que te están inquietando que te están atormentando y me gusta acompañarte en este proceso de sanación aprovecho para hacer publicidad de mi otro canal que está por abrirse bueno ya está abierto ya está abierto y si tú lo buscas aparece con el nombre de con la actitud del girasol todavía no tiene fotografía no tiene contenido pero este canal igual que este que no tiene por objeto venderte nada que no tiene por objeto tener ninguna ningún lucro sino simple y sencillamente el placer de tu compañía bueno pues ahí vas a encontrar una gran ayuda vas a encontrar un gran apoyo porque ahí voy a compartir mi experiencia profesional contigo ahí nos vamos a ver cara a cara y bueno pues ahí yo te voy a poder ayudar mucho más que aquí aquí te sirve para encontrar información para encontrar guía pero en el otro canal te voy a ayudar a tomar acción te voy a ayudar de manera activa a que tú salgas de ese problema en el que tú te encuentras a que puedas soltar a una pareja tóxica a que puedas recuperar a una expareja de una manera correcta a que puedas emprender en el caso de que ese sea tu deseo muchísimas gracias estoy tan contenta estoy un poquito nerviosa porque bueno pues esto hace que se me erice la piel y que se me haga un nudo en la garganta porque para mí es un logro importante de verdad que se dice fácil 200 mil suscriptores pero han sido muchas horas de trabajo muchas 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 horas de trabajo que lo he realizado con mucho gusto pero de verdad que en ocasiones me he sentido agotada por eso te quiero agradecer todo tu apoyo vamos a hacer un sorteo yo voy a dar a conocer las bases de este sorteo el día de mañana yo te pido que te estés atento pero te pido que vayas buscando una fotografía de cuando eras pequeñito porque ese va a ser uno de los requisitos para que puedas participar en el sorteo obviamente que estés suscrito a mi canal y otro de los requisitos porque en méxico en el mes de abril celebramos a los niños y acostumbramos subir en nuestra foto de perfil una una fotografía de cuando éramos bebés bueno pues yo creo que va a ser uno de los requisitos que te voy a pedir para poder tener acceso a esa lectura una fotografía de cuando eras bebé mañana te confirmo los requisitos pero hoy pues muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón gracias